Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y además con esta bomba informativa que le vamos a dar, amigos, de lo que hizo Biden, atención, de pasar información confidencial a China y que China se va a pasar a Rusia. Ojo a esta noticia, no se pueden perder. Pero antes de conectar con Meibo Petit, vamos a presentar a nuestro invitado que ya está aquí en el plató, Kylian Revuelta. Buenas noches, don Kylian, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. ¿Dispuesto a estar aquí en el mundo al rojo y a contarnos sus aventuras en esos radios? Claro que sí, esto es una aventura muy light comparado con la actualidad que tenemos. ¿Cómo ve usted la actualidad? Complicado, es muy complicada la situación. Salimos de una situación tremendamente complicada con todo lo de la pandemia y si se podía mejorar un poco, pues nos metemos en el tema de la guerra. Así que bueno, vamos a ver. Muy malo para las empresas, para los trabajadores, ¿no? Sí, muy malo para todo. Parecía que íbamos a poder tener a lo mejor España, que vivimos mucho del turismo, íbamos a tener un verano al menos más normal que los dos últimos. Y bueno, resulta que ahora se vuelve a complicar todo. Así que nada, una montaña rusa. Una montaña rusa, amigos, que no sabemos cuándo va a acabar. Parece que hay una mano negra que está manejando todo, porque después de la pandemia, ahora va la guerra, ni aposta. Vamos a empezar presentando también al otro lado del Atlántico, en Nueva York, está nuestra querida Mabel Petit. ¿Cómo estás, Mabel? Digo que estás en Nueva York, porque cada día te pillo en un lado del mundo. No, en estos momentos estamos en Nueva York, de regreso y trabajando muchísimo ante todos estos eventos que se han generado por el conflicto bélico en Ucrania. Pues, Mabel, si estás preparada, vamos a empezar con nuestro querido Biden, que ha dado noticias gloriosas para todo el mundo. La primera de todas, ¿te acuerdas cuando decía Biden qué podría pasar en Ucrania si Trump salía elegido o reelegido? Son palabras de Biden en el 2019, escúchalas. Bueno, la verdad que nos podemos imaginar lo que hubiera pasado si Trump se fuera presidente del gobierno, pero ya sabemos lo que ha pasado siendo Biden presidente del gobierno de los Estados Unidos. Un Biden, amigos, que miren lo que dice esta noticia. Biden compartió información confidencial de Ucrania con China y el régimen comunista se la filtró a Rusia. Fijen ustedes el desastre de gestión de ese señor. Mabel, cuéntanos un poco lo que ha sucedido y cómo es posible que haya dado información de Ucrania para que luego la autorizara Putin contra los ucranianos. Sí, esa información que fue publicada en uno de los periódicos que prácticamente ha estado aliado al gobierno de Joe Biden, es el New York Times, informa que justamente los miembros del gobierno de Biden entregaron información privilegiada a representantes del gobierno de Beijing y a su vez estos la habrían entregado a un socio estratégico que tiene China. Y esto es importante destacarlo. Quien es una amenaza permanente para la seguridad de los Estados Unidos es China. Y China está aliada a Moscú independientemente de que existan algunas diferencias. Los unen objetivos muy concretos que son anti-occidente. Y esto es una demostración clara de ser ciertas esas publicaciones que se dieron en el New York Times y que no dudamos que sean ciertos, ellos citan allí algunos de los voceros del gobierno de Biden, pues estaríamos hablando no solamente de traición, sino también de un desconocimiento enorme por parte de los miembros de la administración federal de lo que son los enemigos o no y los aliados o no de los Estados Unidos. Porque confiar en China, que representa el enemigo número uno de la nación para entregar información relacionada con Ucrania para que se la entreguen a los rusos, esto no tiene sentido y prácticamente nos lleva a un diagnóstico un poco más grave de lo que se había imaginado. Y es que las personas que están al tanto y al frente de cada uno de los cargos no tienen el conocimiento para estar allí. Se ha criticado mucho la capacidad de los empleados del gobierno federal en estos momentos en los puestos principales. Pero si esto es así, lleva un poco más allá. Se podrían estar confirmando incluso acusaciones que se han hecho en el pasado, según las cuales el Partido Comunista Chino participa en acciones para escoger a miembros de la política de los Estados Unidos. Esto se ha denunciado en múltiples oportunidades, se ha pedido que se investigue en muchas ocasiones a las agencias federales, pero los resultados han sido nulos. Esto realmente ha levantado las alarmas, porque si China es un actor de confianza para los Estados Unidos para entregarle información sobre un aliado que se supone se está en estos momentos defendiendo, como es Ucrania, pues estamos muy mal en los Estados Unidos. Te quería comentar también en relación a esas declaraciones que dio Joe Biden en el año 2019 y que comparaban a Trump con cualquier cosa mala que podría ocurrir en el planeta. Pero los hechos han sido diferentes. El presidente Donald Trump nunca entró en guerra en los cuatro años de gobierno, mientras que Biden lo ha hecho prácticamente en el primer año de su gestión. Vale la pena destacar también que esta semana que concluye ocurrió lo que se llama en Estados Unidos el Estado de la Unión, en el que Biden prácticamente hizo un giro de 180 grados en relación a su política de izquierda solamente en el discurso, para entenderlo. Porque si él bien criticó la antigua administración por la debilidad en los mandatos, por ejemplo, de las máscaras o por el desfinanciamiento de la policía en los Estados Unidos y algunas otras propuestas de la agenda de izquierda, encabezadas, entre otras, por los grupos como Black Lives Matter y Antifa, en estos momentos durante el discurso, dijo que atrás quedaba la política de usar máscaras por el COVID, quedaba atrás el llamado al desfinanciamiento de la policía y peor aún, prácticamente hizo sí alguna de las políticas del gobierno de Donald Trump, señalando que él ahora quería que todo se produjera en los Estados Unidos, fabricación de los Estados Unidos, aunque no dijo América primero, como es el eslogan del expresidente Trump. Meibor, te quiero leer la siguiente noticia, que dice que China sería la esperanza de Rusia ante las sanciones, pero de momento está cauta. ¿Sería la esperanza de Rusia-China? ¿Y por qué en estos momentos está un poco la expectativa del gobierno comunista de China? En este caso, yo creo que Rusia se ha dado a conocer unas declaraciones del líder ruso Vladimir Putin, donde dice que tenía un plan en el que estaban incluidas estas sanciones que se están tomando desde el punto de vista financiero. Incluso dijo que había preparado hasta un paquete de daños para poder revertir todos los efectos reversos en la economía rusa. Creemos que las sanciones son muy fuertes. Sin embargo, tanto Rusia como China, acompañados por países como Irán, Bielorrusia y Venezuela, entre otros, también Cuba y Nicaragua, tienen una especie de manual para violar las sanciones impuestas por Occidente. Lo podemos observar con el caso de Nicolás Maduro, que la misma Rusia ha ayudado con toda una infraestructura creada para violar sanciones. Y lo vimos cuando se estaba discutiendo qué era lo que estaba haciendo, por ejemplo, el Banco Central ruso ante esas sanciones. Por ejemplo, en el caso de los bancos que han sido excluidos del sistema de transacciones monetarias SWIFT, ellos han señalado que ya tienen otro mecanismo para poder hacer negociaciones y transacciones y recibir dinero que no sea en dólares. Es decir, puede ser en euros, puede ser en yuanes o en cualquier otra moneda que tenga consistencia y que no esté sobre el nivel de sanciones que se han impuesto desde Washington y desde los países de la Comunidad Europea. Y hay otro aspecto importante que tenemos que destacar a la hora de discutir este tipo de sanciones y es que hasta el momento no existe ningún consenso para que se vayan a establecer sanciones energéticas. Y les digo por qué. Hay una inmensa dependencia de países europeos del petróleo y del gas ruso. No creemos en estos momentos que se vaya a dar. Sin embargo, hay amenazas para ello. Pero los mismos Estados Unidos están recibiendo diariamente 209.000 barriles de petróleo ruso para poder cumplir con lo que son las demandas del mercado interno a raíz de los cambios en la materia de política petrolera que tomó Biden al inicio de su gobierno, prácticamente firmando cientos de órdenes ejecutivas que acababan con los proyectos que estaban en ese momento desarrollándose en materia de industria petrolera. Entre ellos, la construcción del oleoducto Kingston XL, que prácticamente iba a suministrar una parte importante de los requerimientos de gasolina y petróleo para los Estados Unidos. También tenemos en cuenta que Europa depende, en buena medida, hasta un 37% y algunos países hasta un 40% de los recursos energéticos rusos. Por eso, esa sanción todavía no se ha discutido, aunque ayer tuvimos oportunidad de observar las declaraciones que dio el presidente de la Reserva Federal aquí en los Estados Unidos, donde anunciaba que prácticamente si se seguían haciendo ese tipo de sanciones sin preparar al mercado, todo el mundo y particularmente los países de Occidente iban a pagar las consecuencias de unas sanciones de ese tipo porque hay que sacar en cuenta el tema de la inflación, porque se genera a raíz del incremento del precio del petróleo, que esta semana está superando hasta los 112 dólares por barril. Rusia importa más de 5 millones de barriles, China es el principal comprador y entre ellos también está la comunidad europea. Si hay sanciones en el mundo energético, hay sanciones para todos esos países y creo que en este caso los intereses de los gobiernos y los intereses económicos se van a sobreponer a cualquier intención que tenga Occidente de sancionar la empresa petrolera rusa. Las financieras, ellos están prácticamente en capacidad de poderlas violar como lo han hecho a lo largo de 25 años los rusos, pero también a lo largo de 40 años, por ejemplo, Corea del Norte o Irán, que ha sabido crear una infraestructura ilícita de prácticamente una economía criminal para poder violar las sanciones de manera directa o indirecta e inclusive hasta en la misma estructura que Occidente plantea para aplicarlas. Y ya para terminar, Meibor, quiero leerte dos noticias. Dicen que Trump culpa a Biden del conflicto y lo califica de incompetente, esa noticia. Y luego otra que dice que el enfoque del espectador en jefe de Biden hacia Ucrania puede animar a China a atacar Taiwán. Ha abierto un experto. Madre mía, si a Putin le sale bien la jugada, imagínese lo que hará China rápidamente, anexionará a Taiwán, que es su máximo deseo, ¿no? Sí, tenemos el conocimiento de las declaraciones, por ejemplo, del presidente Donald Trump cuando criticaba al presidente Biden señalando que había sido incompetente porque él planteó, entre otras cosas, que hicieron falta no solamente la rigidez y lo que es la aplicación eficiente de las políticas desde la Casa Blanca hacia Ucrania en particular y también la falta de unos objetivos concretos en materia de diplomacia. Él critica, por ejemplo, el hecho de que no se hayan hecho las acciones que tenían que darse con Vladimir Putin cuando éste podría ser prácticamente disuadido por lo que él planteaba en materia de la no necesidad de incluir a Ucrania en la OTAN. Todo esto queda ya prácticamente en discusión, no solamente Donald Trump, sino que hay muchos otros gobiernos que consideran que faltó un poco más de diplomacia y que se incumplió de manera ineficiente una agenda que necesariamente se tenía que tener planteada tomando en cuenta la posición de Rusia, no solamente desde el 2009, sino también lo que se había hecho del 2014 y el 2016 y esos acuerdos que Mish planteaba una posición que no se estaba cumpliendo desde los dos bandos. Y en relación al tema de Biden, es una gran preocupación. Aquí en los Estados Unidos se aprecia que el gobierno de Biden no está cumpliendo con los objetivos que inicialmente se habían planteado aquellos que estaban confiando en este gobierno. No, porque los cambios que han habido en prácticamente 12 meses de gobierno han sido drásticos y muy negativos para los norteamericanos, pero también a nivel de Occidente, porque si se debilitan los Estados Unidos y prácticamente dejan de tener la influencia que tenían, van a salir países como China a tratar de ejercer las mismas acciones si Vladimir Putin sale ileso o al menos un poco triunfante de lo que está ocurriendo en Ucrania. Ya se han hecho algunas advertencias, son muchos los expertos que han señalado que China tiene las intenciones de tomar a Taiwán, se han hecho incluso las mismas denuncias por parte del gobierno taiwanés, pero hasta el momento China pareciera que está esperando a ver qué ocurre con Vladimir Putin para sacar sus garras y ver qué va a hacer. Lo que sí es cierto es que hay un fortalecimiento de ese liderazgo de China, que lo hemos visto no solamente en sus movimientos ante la ONU, sino también en materia de geopolítica, y lamentablemente para Occidente, China está en estos momentos más cercano a Rusia que a los Estados Unidos, porque, repetimos nuevamente, una de las grandes amenazas, o tal vez la más grande que tienen en estos momentos Estados Unidos y Occidente, es la aspiración de China a convertirse en el gran hegemón del mundo. Meibor, muchísimas gracias por tus comentarios, un fuerte abrazo y cuídate mucho. Un fuerte abrazo, Jesús. Un gran saludo para toda la audiencia. Señor Vera, no le voy a preguntar por todo, pero sí sobre esa información que dice que Biden, o la gente de Biden, pasó información secreta a China y China a Rusia. Bueno, me lo creo todo, la verdad, porque Biden lo que está demostrando en este tiempo, en el que está al frente del poder, es que tiene poca sensibilidad y que desde el punto de vista de la clarividencia que tiene, pues no es lo más elogiable. Yo sí quería hacer mención a una cuestión que ha dicho Meibor, que es el tema de Trump con Biden con relación al tema de Ucrania y de Putin. Y efectivamente, Trump ha dicho algo, y lo ha dicho con mucha contundencia, que es que con él esta guerra no se hubiera producido. Y fíjese usted una cosa, usted sabe que yo he sido muy crítico con Donald Trump siempre, en este programa y en general en casi todo, teniendo en cuenta que económicamente lo hizo bastante bien y que es verdad que evitó las guerras. Lo que pasa es que la personalidad del personaje para ser presidente de Estados Unidos nunca me convenció nada. Pero yo creo que Trump tiene razón. Es decir, durante el tiempo que Trump estuvo en el poder, Ucrania no fue un problema ni lo fue Rusia. ¿Por qué? Pues porque hubo una cosa que me parece que Ucrania tenía muy claro, que es que no iba a ingresar en la OTAN. Por tanto, para Rusia no era problema Ucrania. ¿Por qué? Estaba claro que no iba a ingresar en la OTAN. Llega Biden, que ha tenido, como usted bien sabe, negocios de todo tipo en Ucrania a través de su hijo Hunter y a través de las relaciones que él tiene estrechas, pues fundamentalmente con George Soros. Y bueno, pues al final han decidido sacar a colación el tema del ingreso de Ucrania otra vez en la OTAN. Como ocurrió, por cierto, en el año 2014 con Obama. En aquel momento el señor Putin, pues de una forma, como hace siempre, rápida anexionó Crimea. Y ahora lo que ha hecho es invadir Ucrania de una forma que no tiene ninguna justificación, porque es algo violento y que transgrede el derecho internacional. Pero es verdad, y yo creo, que si hubiera estado el señor Trump en el poder, esta guerra, la que tenemos en este momento, no se hubiera producido. Pues amigos, han escuchado la opinión de José Antonio Vera. ¡Suscríbete al canal!